quiero dar todo mi agradecimiento a los arlequines colaboradores los cuales son jovita velásquez maria luisa ponsa miriam navarro romy cervantes martanayeli lorandi isabel arzos lacri hugo mejía vicente garcía rodríguez muchísimas gracias por su apoyo y este vídeo es gracias a todos ellos arlequines y puedes conviértete en un colaborador así este canal tendrá muchísimo más material cuántas historias de terror conoces de esas que pasan ahí donde tú vives historias que pasan boca a boca todo eso que dice la gente prepárate para escuchar todas esas historias ponte cómodo la función va a comenzar soy clove el arlequín y hoy te presento qué pasó aquí leyendas de cuyoacán al aquí en esta ocasión no vamos a tener una leyenda sin luz y es parte de la presentación que estoy haciendo junto con caldero radio en la plaza de cuyoacán espero que te guste espero que te guste y estate atento si quieres visitarnos al final te diré más detalles gracias damas y caballeros muchísimas gracias por estar con nosotros estos son recorridos de leyendas del terror de la ciudad de méxico en su programa qué pasó aquí leyendas de cuyoacán muchas gracias que disfruten la función esto es tercera llamada comenta bienvenidos a este héroe de crónicas de lo que dicen sin duda estamos los dianos de las más hermosas casonas y de las confusiones tan antiguas que han sido testigos de las tazas penadoras de la ciudad entre ellas está la casa azul esta casa fue testigo del sufrimiento de una niña enfermiza que se convirtió en una gran artista ella me voló me voló de niña postrada en la cama por la polvo doña señora ¿ustedes aquí con nosotros? se lleva muerta desde 1954 uno nunca muere mientras se me recuerde y aunque la muerte siempre me estuvo rondando nunca me terminé de llevar tanto que mi casa se convirtió en un museo ahora la llamada casa azul fue testigo de mi tragedia de mi amor de mi arte jajajajaja doña en vuestros arte cómo puedes llamarle arte el estarte pintando a ti misma ni yo que soy la muerte te querí pude haberte matado en aquel terrible accidente en el que tu autobús para hallados por un gran día Pero no, no quise llevarme tu alma. Tuvo tres fracturas. Asimismo, fractura dos costillas en la clavícula y tres en el hueso pelvo. Su pierna derecha fue fracturada en once partes. Su pie derecho se dislocó, su hombro izquierdo se descoyuntó. Y por si fuera poco, un pasamanos le atravesó desde la cadera. Tú no te vas a dejar de aquí. No le tengas miedo a la muerte. Ella no te llevará a su nación. Como a mí, que no me llevó hasta que ponía una. Pero siempre me estuvo rotando. Desde niño me pintaba la cara con una máscara de calavera. Me pintaba sola, triste y con el corazón me fue. Pero no, no me llevó hasta que fue mi muerte. Así es. Pero creo que el día de hoy, puedo llevarme a una que otra alma. Al fin y al cabo, a los mexicanos les encanta la muerte. Todo año me celebran con una fiesta, ¿no es así? Está bien, por hoy me voy. Pero recuerden que tenemos una cita el 2 de noviembre. Les dije, a mí siempre la muerte me está rondando. Pero nunca me termina de llevar. Por eso vago como fantasma por las calles de Coyacá. Esperando encontrarme otra vez, con el amor de mi vida. El pintor Diego Oliveira. ¿Tú lo has visto? ¿Has visto a Diego? ¿Diego? 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 Ella tenía que usar un corcel metálico muy doloroso. Era como tener un ataúd en vida. Tanto sufrió Frida Jano. Pero trabajadores del museo, que ahora, que fue su casa, dicen que pueden estar. De sus piernas torcidas malas. Que por las noches, en su cama, parece que se le cuesta. Y que sus pensé le se muere. Como tocando y muere. El estante es historia, ¿no? A mí no me da miedo de la vida. Seguramente porque nunca has visto un fantasma. O a lo mejor es porque soy uno de ellos. Ahora resulta que todos los aspectos de la leyenda se están reviviendo. Lo que pasa es que cuando la gente cuenta historias de terror, nos aparece, por aparecernos en las calles o en los callejones. ¿Callejones? Claro, eres el niño del callejón de la gota. Sí. Yo me sé muy bien esa leyenda. Pero ¿por qué no me lo ponen a la cuenta? Claro que la voy a de vida, a contar yo. ¿Adivinaste? Cuando yo estaba vivo, me daba por jugar todos los días en el mismo callejón con mi pelota. Pero siempre veía pasar por el mismo lugar a un señor grande, fuerte y alto, pero con una cara de pocos amigos. Yo la verdad no sé por qué siempre estaba de malas. Cada vez que veía la sonrisa de ese niño, me recordaba lo mal que la pasé. Cada vez que pasaba por ese lugar y lo veía con sus dientes blancos, su inocencia, me recordaba todo lo que vivía en la guerra. Y lo que vives en la guerra, jamás lo olvidas. Así que nunca lo pude soportar. No señor, no señor, no señor, no señor, yo no le hice nada, no, yo no le hice nada. Grité lo más fuerte que pude, pero nadie me escuchó. Él agarró una suga, me la puso en el cuello y me colgó de ese árbol de aguacate. Mi cuerpo quedó colgado ahí sin vida. Algunas noches la gente que va pasando por aquí dice que todavía es mi cuerpo colgado ahí. Si se fijan bien, puede que me lleguen a ver todavía ahí colgado. O otras veces, en el callejón del aguacate, esperando a que alguien quiera jugar conmigo. Como por ejemplo tú, ¿quieres jugar conmigo? ¿Segura? ¿Tú quieres jugar conmigo? Bueno, de todos modos, en la noche puedo pasar por ustedes. El callejón del aguacate está muy cerca de aquí, porque quieren visitarlo. Sin embargo, tengan mucho cuidado, se van a matar a la Virgen justamente, porque ahí pasan muchas tragedias. Como la niña que fue atropellada, e hizo un pacto con el diablo. Y lo único que consiguió, fue quedarse atorado en tres dimensiones. El callejón del aguacate, vamos todos si quieren, que lo tengan mucho cuidado, porque podrían ser parte de una leyenda. No, mejor seguimos con el colido que estamos haciendo ahora, y nos andamos con cuidado. En el centro de Coyoacán, está la capilla de la... Yerlequim, esto ha sido todo por ahora. Estate atento a los directos, y sobre todo en redes sociales, para que puedas saber cuándo es que nos presentamos, y me puedas acompañar. Y bueno, si te gustó el video, por favor dale like y compártelo. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, suscríbete, en este canal vas a encontrar muchísimo más leyendas e historias. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Soy Claude, nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video.